y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite gente hoy estoy con la tienda de hoy del día jueves 26 de diciembre en españa tenemos por aquí ya nueva tienda de fortnite recordar antes de continuar con el vídeo decir que utilizaras el código creador edityoutube93 recordar que utilizar mi código creador es muy importante porque mañana estará haciendo un sorteo de 8 de el pack de leyendas polar como ya sabéis en el anterior vídeo nada tenemos por aquí la nueva tienda ayer se dieron estas skins que estamos viendo por aquí baratitas la verdad muy baratitas y mola tenemos por aquí nueve skin no es quien no pico filo frígido no es quien está guapísima escalofrío se llama no es quien está lo frío me encantan las alas tío mil las de 5 nada me gusta un montón 1500 pavitos así que gente recordar utilizar mi código y recordar que en la descripción del vídeo va a estar el vídeo donde tenéis que poner participó no en este vídeo os voy a dejar en la descripción de este vídeo el vídeo que tenéis que estar participando y cometer participó y hacer todos los requisitos que pido en el vídeo para el sorteo de mañana que se viene que va a estar mañana en directo y recordar que tenemos en sorteo las skins del pack exclusivo que ha salido de del polar que tenemos por aquí las skins exclusivas que son leyendas polares aquí está tenemos la skin del devorador y la skin de la chica operaciones especiales ponche gélida y el palito de pescado gélido así que gente recordar que tenéis que utilizar mi código de creador también en la tienda estar suscrito al canal y nada gente este ha sido la tienda de hoy así que espero que os haya gustado si así dejaré un pedazo de like y suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo o en el directo de mañana así que adiós